Más de la Virgen del Carmen Día 22 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 María, reina y hermosura del Carmelo, ruega e intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día su hermana y servidora en Cristo, Rosibel Porrade de Costa Rica, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Andresita Radio, visionando con amor y servicio. Gracias por ver el video.